Muy buenas a todos, yo soy Silver. Estamos en la segunda parte de la review del episodio final de Saolicization World of Underworld vs. la Númeras Ligera. Si te perdiste la primera parte, el link está arriba a la derecha de tu pantalla para que puedas verlo en cualquier momento. Pero bueno, sin más preámbulos, vean el siguiente video. Bueno, en la primera parte quedé cuando Vector se estaba imaginando unas cosas raras que podría hacerle a Alice mientras esté en Underworld. En la novela nos dicen que tuvo un mal presentimiento sobre la encarnación de Vector desde el primer instante que la sintió. Recordemos que Bérculi, si bien no se mostró en el anime, pero Bérculi sintió la encarnación de Vector cuando Vector mató a Shasta. En el anime de Bérculi le recrimina a Vector lo que ha hecho, mientras que en la novela nos dicen que Bérculi por primera vez en muchas décadas se enfureció completamente. En el anime Bérculi solo Silva y aparecen los dragones, mientras que en la novela, cuando aparece su dragón, junto con el dragón de Alice y el de Eldri, Bérculi se sorprende y se emociona un poco al ver que estaban ahí. Cuando Asuna le dice a Iskahn que hará otra manipulación geográfica, nos dicen que es muy difícil que funcione, ya que la última vez casi quedó inconsciente y si lo hace de nuevo, lo más seguro es que la van a reconectar, o peor aún, puede que quede con algún daño en el cerebro. Luego, cuando se entera de que Alice fue capturada, Asuna menciona que no sabe cómo seguir a Vector, ya que su cuenta no puede volar. Este dato es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vendrá en abril de 2020. En fin, en el anime, cuando Iskahn le dice a Asuna que ellos no pueden revelarse a Vector, en la novela nos dicen, o le dice mejor dicho, que no pueden porque Vector tiene un poder abrumador y que mató sin siquiera inmutarse al general de los Dark Knight Shasta, a quien él reconocía como alguien más poderoso que él mismo, valga la redundancia. Luego de esto, Asuna observa a Iskahn y menciona que él también es un ser humano como ella y que además él debería tenerle rencor por haber matado a sus camaradas anteriormente. Cuando Asuna se va e Iskahn habla con Cheta, menciona que parece increíble que esté intentando proteger al mundo humano de los soldados carmesí, pero reconoce que siente una sensación muy agradable en su corazón y menciona que incluso si muere ahí, entonces estará bien. Y bueno, toda esta secuencia no la muestran en el anime y es que cuando Asuna se encuentra con Renly, le pregunta si cree que alcanza a Vector y Renly le menciona que si bien es cierto, Verculi y Vector van a la misma velocidad y tienen que ir tomando los mismos descansos, la verdad es que Vector, además de él, va con Alice, así que su dragón se va a cansar más rápido. Y además, Verculi tiene tres dragones, así que va a poder ir repartiendo mejor el cansancio al ir cambiando de dragón en dragón cada cierto rato. Asuna aquí pregunta si Verculi podría derrotar a la super cuenta de Vector por sí solo, y además hace una mención a que ella nunca le preguntó a Giga cuáles eran los poderes de Vector, ya que no imaginaban que el enemigo iba a utilizar una super cuenta también. Y bueno, esto no es culpa de Asuna, obviamente, sino de los paquetes de Raz, como dije, le ponen contraseña la cuenta de un carnicero del tipo que entrega al periódico, pero no a la del dios de la oscuridad. En fin, Renly le dice con plena confianza que si Verculi alcanza a Vector, seguramente va a salvar a Alice de que Verculi es el caballero más fuerte del mundo. Asuna afirma esto y después dice que como el camino hacia el altar es completamente plano, aunque sea van a poder llegar como apoyo para Verculi. Cuando aparece Vasago, en el anime nos muestran a él y a Critter, el hacker, mientras que en la novela además estaba otro miembro de su equipo, y Vasago le pide una aspirina porque le duele la cabeza. Aquí Critter menciona la orden de Gabriel y le dice que ya estaba todo detallado, incluso la hora en la que tenía que publicar el anuncio y la hora en lo que tiene que volver a acelerar la tasa de aceleración de Underworld. En la novela nos dicen que el plan es que cuando destruyan al ejército de defensa humano o cuando queden menos de ocho horas para que le escoltan a Gato y rumpan el barco, ellos van a acelerar mil veces el tiempo de Underworld para que Vector tenga más tiempo para sacar a Alice. En el anime, Vasago solamente le dice que tiene otra cuenta a Critter, mientras que en la novela la anota unos datos en un papel. Cuando Vasago se va, cambió completamente su personalidad. En la novela nos dicen que incluso Critter, quien siempre lo insulta y le responde mal, ahora casi se hizo en los pantalones, ya que parecía como si la apariencia del soldado vulgar y ruidoso era solamente una fachada. Pero luego Vasago volvió y le susurró más instrucciones. Critter mira el papel que le dio Vasago y menciona que había tres letras en inglés y ocho dígitos. Las tres letras eran S, A, O y los dígitos seguramente eran el ID de la cuenta, algo así. En el anime, Asuna se va casi de inmediato, mientras que en la novela primero va al equipo de suministros y bueno, cuando Asuna entró al vagón donde estaba Kirito, encontró la silla de ruedas volcada y a Kirito en el piso. Ronnie le dice a Asuna que Kirito estaba intentando ir afuera y que se cayó por intentarlo. Asuna le responde que seguramente Kirito sintió que Vector capturó a Alice. Además hay que destacar que hasta este punto Asuna aún no recuperaba su brazo. En el anime lo recuperó como tres horas antes, mientras que en la novela aquí todavía no lo tenía. Kirito intentó tocar el brazo herido de Asuna, ya que Asuna entiende que seguramente él está preocupado por ella. Asuna le dice a Kirito y a Ronnie que esto es solamente una herida temporal para ella y procede a regenerar su brazo. Asuna menciona que Higa antes de entrar le dijo que podía hacer lo que quisiera con la imaginación. Además, la super cuenta de Asuna tiene una cantidad de vida absurda, así que incluso si la cortan muchas veces o en muchas partes es muy difícil que su vida llegue a cero. Esto también se aplica para Vector. Hay que entender que cuando el soldado le atacó con el hacha, ella se imaginó que con un golpe así le iban a arrancar el brazo y que por eso fue tan fácil que le cortaran el brazo. Y bueno, esto fue debido a su imaginación. Además dice que lo mismo se aplica a Kirito, quien a pesar de tener su vida restaurada aún se culpaba a sí mismo y por eso nadie podía reparar su brazo. Cuando Asuna restaura su brazo por completo abraza a Kirito y le dice que ya está bien, que protegerá a Alice y que después tendrá que parar de culparse a sí mismo. Aquí le encarga a Kirito a Ronnie y a Tice y cuando sale se encuentra con Lina, quien estaba completamente sucia y cubierta de sangre, además tenía un vendaje en la cabeza. Luego le explica la situación y antes de irse le dice a Renly que él está a cargo de toda la operación. Y bueno, Renly da una especie de arenga a los 700 soldados más o menos que lo acompañaban. Cuando se van tras Vector, Asuna menciona que el camino hacia el altar es una especie de carretera que va directo hacia ese lugar, así que no hay forma de perderse. En el anime cuando el ejército en el que va Asuna queda atrapado por los nuevos soldados del mundo real, solo los rodean y luego Renly decide sacrificarse. Mientras que en la novela Asuna queda en shock porque no puede creer que aparezcan más enemigos. Aquí Renly grita que no se detengan y que ataquen y Asuna se cuestiona sobre si debe utilizar de nuevo su poder con el riesgo de ser desconectada o no. Y aquí Renly decide sacrificarse. Justo antes de que lo haga aparece Sinon. En el anime Asuna solamente queda impresionada mientras que en la novela pregunta quién es. Además Lina la observa y se pregunta si es la diosa Solus. Y sí, tenía algo de razón ya que la cuenta que estaba usando Sinon era la de la diosa del Sol Solus. Aquí nos narran lo que Giga le dijo a Sinon. Y bueno, le dijo que las super cuentas no son administradores, sino que cuentas extremadamente fuertes, así que no podían spamear habilidades como locos. Aquí Giga le dice que el disparo que utilizó Sinon cuando llegó a Underworld utiliza recursos espaciales, así que durante el día más fácil de utilizar, pero que tampoco puede disparar casi en simultáneo como loca, sino que debería esperar más o menos entre 2 a 3 minutos si quería hacer un disparo de la misma potencia. Sinon menciona que los pobres tipos que acababan de desconectarse y que murieron de un solo golpe deberían estar ardiendo de ira por morir tan rápido. Aquí nos dicen que hasta este punto el ejército karmesí contaba con unos 100.000 soldados más o menos. Como mencioné en reviews anteriores, Solus tiene la habilidad de volar de forma ilimitada. Y bueno, el anime termina con la llegada de Sinon y la conversación con... o sea, casi conversación con Asuna. Y bueno, como conclusiones. A ver, primero quiero aclarar algunas cosas. Esto no es una review de la temporada. Esto es una review solamente del episodio, así que cualquier cosa si yo digo si es bueno o malo, solo me estoy basando en lo que vi en el episodio. También si yo digo que algo no me gustó... A ver, en este canal, no sé si ustedes han visto las reviews anteriores del canal que he hecho, de cualquier anime que haya hecho, pero al menos aquí, al menos aquí, nunca me van a escuchar decir que un anime es una mierda solamente porque se me no me gusta mucho, que creo que le falta algo o que se yo, generalmente intento explicar el porqué, aunque sea a grandes rasgos. Ahora bien, en cuanto a este episodio, si yo lo veo como anime, el episodio no estuvo mal. Y de hecho, si hablo de animación, la animación estuvo muy pero muy bien. Ahora cuando yo edito, generalmente trato de sacar la mayor cantidad de frames para saber después qué imagen me va a servir para cada momento y todo eso. Así que ahí me voy dando cuenta cuando a veces la van pifiando la animación y todo eso. Pero en este episodio, sobre todo en lo que tenía que ver con Asuna, de verdad es que estuvo impecable en animación. De verdad, Asuna, al menos Asuna y Alice también, pero Asuna no se deformaba casi nunca. Y la verdad puede sonar raro esto, pero a veces cuando muestran imágenes de lejos, como que la cara se deforma y todo eso, bueno, esto no pasó aquí. El coloreado, la animación estuvo muy bien y el dibujo también, obviamente. Ahora, eso es si yo lo veo como anime. Además, en cuanto al contenido, bueno, qué puedo decir. En general, el episodio iba a tender más a gustarte que a no gustarte por el contenido que tenía. Es decir, el contenido se vende solo. ¿Por qué? Porque iban a secuestrar a Alice, iba a aparecer Sinon y todo eso. Pero el problema de esto, o al menos aquí, es que esto es una comparación entre el episodio del anime y la novela ligera. Si yo comparo el episodio del anime con lo que salía en la novela ligera, se queda muy, pero muy cojo. Demasiado, de verdad. De verdad, este episodio tal vez es uno, o es el peor episodio adaptado de la novela al anime. Lo que ustedes vieron entre la parte que estrené ayer y la parte que estoy estrenando hoy, es prácticamente un resumen que yo les hago de lo que salía en la novela versus el anime. Pero en el anime, en realidad, el anime fue el resumen de lo que yo les dije. Miren, si yo les estoy resumiendo lo que sale en la novela, es como que el anime agarra lo que yo dije y lo resumió todavía más. Y yo siempre he dicho, reconozco que el anime nunca va a tener el tiempo que tiene la novela. ¿Por qué no te pueden adaptar todo? Porque hay cosas de producción, cosas de tiempo y no sé qué más. Animación, no sé, un montón de cosas que yo sé que nos van a adaptar todo, nos van a decir toda la sensación y pensamiento que tienen los personajes. Así que sí, la novela siempre le va a ganar en narrativa al anime, porque tiene más tiempo para narrar las cosas. Ahora, ¿qué tiene el anime que nunca va a tener la novela? Bueno, tiene soundtrack, tiene colores, obvio, colores, aunque sea muy obvio, tiene colores, porque la novela nos muestra una que otra ilustración, pero generalmente suena en blanco y negro y alguna suena color, pero generalmente son en blanco y negro y son un par nomás, no es que esté toda la novela tapizada en ilustraciones. Pero bueno, como dije, tiene soundtrack, tiene colores, tiene animación, obviamente, tiene voces, que es muy importante, tiene interpretación, que no es lo mismo que las voces, y si con todo eso el anime no llega a ser bueno, entonces ya sería terrible, de verdad. Y como dije, yo entiendo que jamás van a poder narrar todo lo que sale en la novela, pero tampoco pueden hacer lo que hicieron hoy. Y bueno, yo dije que, esperaba que esta temporada terminara en el volumen número 16, ¿por qué? Porque así iba a ser un final más armónico y todo eso. En el episodio anterior, cuando vi que ya habían adaptado el volumen número 17, dije, ah, bueno, entonces esto va a quedar cuando Vector secuestre a Alice. Pero cuando empiezo a ver el episodio y veo cómo le empiezan a meter turbo, dije, ah, ok, aquí ya vuelo un desastre, o vuelo algo que no debería ser y que podría ser mejor. ¿A qué me refiero con esto? Yo vi el episodio con alguien que no tiene idea de las novelas, y la verdad es que al final esa persona me dijo lo mismo que pensé yo. ¿A qué me refiero? La entrada del ejército del mundo real fue muy, pero muy plana, fría total, de verdad. Duró como dos segundos y no se le metió nada de vértigo a la escena. La escena cuando le cortan el brazo Asuna, de verdad parece que la mina, no sé, se pasa a pegar en la rodilla, pero que no pasa de ahí, de verdad. La escena en la que Vector secuestra a Alice casi pasa desapercibida, de verdad. Parecía que Vector había tomado a cualquier mina random que andaba por ahí corriendo y que no era Alice, que era cualquier otra, de verdad. Fue muy, pero muy mal manejado esto. El par de escenas de Iskahn, aunque omitieron cosas de Iskahn, estuvieron bastante bien. La escena en la que aparece Sinon estuvo muy bien, de verdad. Al menos me gustó mucho como apareció Sinon y todo eso. Pero después al final es como que cortan la conversación o cuando iba a comenzar la conversación y termina el episodio. Y el punto es que no estaría mal si ese corte fuera el corte para la mitad de un episodio o si fueran a dar un episodio la próxima semana. Pero en teoría es la mitad, o sea, el final de la primera parte de una temporada y que va a empezar en tres meses más, no sé, cuatro meses más, no me acuerdo cuánto. Entonces no puede quedar así de forma tan plana. Incluso se habría visto mejor si hubiese quedado mientras Sinon estaba descendiendo del cielo, tal como lo hicieron con Asuna cuando llegó a Underworld. Pero es como que están empezando a hablar y como que yo le estuviera hablando aquí y de repente... Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al... A esto es a lo que me refiero. Pudo ser mucho mejor y de verdad no era necesario llegar tan lejos. Llegar tan lejos y avanzar tanto. Este fue el episodio en el que más páginas de la novela se animaron. Alguien puede decir, oye, perfecto entonces, alcanzó a animar mucho. Y eso no es del todo bueno. ¿Por qué? Porque si alcanzaron a animar una gran cantidad de páginas, es porque también aceleraron y omitieron muchas cosas. Es decir, así cualquiera llega lejos. Ahora, viendo el vaso medio lleno, es posible que al haber avanzado tanto en esta primera parte, porque miren, esta parte de la guerra abarca cuatro volúmenes. Desde el 15, 15, 16, 17 y 18. Y solo en la primera parte vimos que se animó el 15, se animó el 16 y se animó parte del 17. Así que va quedando un volumen y medio por animar, o un poco más, o más o menos por ahí. Así que quizá, al haber avanzado tanto ahora, van a animar las cosas que van a venir con más calma. Ojalá sea así. Si lo hacen va a ser espectacular, de verdad. Créanme, cuando la gente les dice que las novelas de Alicization son las mejores de Sao, no les están mintiendo. Son muy, pero muy buenas. Cuando yo empecé a leer las novelas ligeras, empecé a leer las novelas de Alicization, porque ya me había visto el anime hasta la segunda temporada. Pero después igual le eché un ojo a las novelas de las temporadas anteriores. Y si bien, obviamente te comentan más cosas que en el anime, Alicization está a otro nivel de verdad. Y como digo, ojalá que hayan avanzado tanto ahora, permita que después se puede hacer todo de forma más orgánica. Ahora bien, me entra la duda así, me entra un poco el miedo. En el episodio anterior apareció, yo no dije nada, pero apareció el tipo este que creo que se llama Eiji, si es que es él también. Creo que apareció él, algunos dicen que él, yo no estoy seguro de si es él o no. Pero bueno, apareció él con un hada, el tipo que salía cuando Liz estaba dando la charla a toda la gente en Halo. En sí, el diseño del personaje siempre me gustó, pero es un personaje de relleno. Si el estudio demostró que está tan complicado con el tiempo que aceleró esto como si no hubiera un mañana, entonces no es un poco contradictorio que tenga tiempo para meter un personaje de relleno. No sé si meter un personaje de relleno sea lo mejor tomando en cuenta que se ve que están tan apurado acelerando todo esto. Como dije, el episodio en general estuvo, en cuanto a animación estuvo bien, pero omitieron demasiadas cosas de verdad. Creo que se pudieron haber tomado esto con más calma, pero como dije también, ojalá esto haga que la segunda parte sea mucho mejor narrada que lo que fue hasta ahora. Y como dije de nuevo, esto no es una crítica a la temporada de World of Underworld. Esto es una crítica al episodio solamente. La temporada en general estuvo en un nivel muy alto. Tuvo algunos episodios que estuvieron en realidad muy, pero muy alto a nivel de todo SAO, de verdad. Estuvieron en los más altos de todo SAO, de verdad. Así que bueno, este ha sido el final de la segunda parte, y el hecho de que haya esta pausa en la temporada de World of Underworld, no quiere decir que no van a ver más videos de SAO en el canal. Tengo un par de ideas ahí en la mente que quizá les pueda interesar más adelante. Así que estén atentos al canal, y nada, muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!